Él me dejó y yo quería serlo, maldita sea, esa soy yo La que aguanta patanes por ser tan buena Por un rato quiero estar soltera Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada, en ti me aburre Ya quiero, quiero, yo sé, ahorita el amor Te diré que no me molesta nada Tu mala fama te advierto que yo soy una promesa De mucho drama Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos y besos de practicar Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada, en ti me aburre Ya quiero, quiero, yo sé, ahorita el amor Jamás he sido muy romántica Pero necesito tus abrazos Y apareciste tú para cambiar mi suerte Y apareciste tú para cambiar mi suerte Ya me está encantando conocerte Dime todo, nada, en ti me aburre Y apareciste tú para cambiar mi suerte 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 Y apareciste tú para cambiar mi suerte